Fue una teleserie impacto porque podría haberse dado la otra situación de que hicieras un personaje, que pasara colaito, pasara piola, vuelves a la escuela, pero Cerro Alegre fue una teleserie muy vista. Tu personaje además entró con especial cariño. ¿Cómo viviste ese cambio súper radical de ser la estudiante de teatro a pasar a ser la Javio? Sí, pues al principio, además que yo era súper chica, entonces al principio igual me chocaba y yo andaba en micro, entonces ni la gente se acercaba y ¡ay, la Javio! Y además que no era la época del celular, porque ha cambiado la cosa. Porque celular ahora es como una foto y era como todo el rato autógrafo, no sé qué. Y era bueno, como joven que se enfrentaba a esta situación nueva, fue como ¡uf, qué fuerte! Pero también es bonito porque también el tema de la tele es como que mientras uno está en pantalla es súper intenso. Si tu personaje pega es como realmente intenso, la calle, todo. Pero también la gente como que no es que eso vaya a ser para siempre. Es como que uno igual vuelve a la libertad un poco anonimato cuando ya pasa como el boom de la teleserie o de ese personaje. Yo ando súper tranquila y la gente es súper amorosa, pero no hay esa como invasión tan grande como cuando está ahí en pantalla. ¿Tú lo sentiste así de inmediato con el personaje de Cerro Alegre? ¿Durante los seis meses que estuvo la teleserie? Claro, pero yo ahí no tenía el registro de que esto después va a pasar, sino que yo decía... Que se siente como una avalancha en un momento. Me muero si así va a ser mi vida, me pego un tiro, es como que intenso, como no. Pero no, era cosa que me creciera un poco el pelo y ya pasó, ya pasaba piola. De ahí tú dijiste ya, ahora vuelvo a la escuela. Un tema interesante ese corte de pelo que me dice, porque no me lo hice para la teleserie, yo me lo hice por... Ah, por gusto propio. Por gusto propio, qué rara. Hay fotitos, ahí estamos viendo precisamente algunas fotitos. ¿Rupturista? ¿Todavía no estaba de modo que la mujer se cortara el pelo? No, para nada, cero. Yo fui, sí, bien deprimida, había terminado como con un polo, lo parece, no me acuerdo. Ah, la corta frente del pejo. Y al principio fue como, no tan radical, pero me veía como con un casco como de Playmobil, asquerosa. Entonces dije, no, esto tiene que ser más rockero. Y mi mamá así como, mi mamá me miró y fue como, sí, yo creo que más rockero, como que no. Un casco así, horrendo, y ahí me corté peladita. Yo me creía la muerte, aunque me había ido horrible, me creía la muerte.